Baila, baila, baila en los pasillos, baila, baila, que en la pista ya no hay sitio Baila, baila, baila en los pasillos, baila, baila, que en la pista ya no hay sitio El ritmo mueve mis piernas, en una disco moderna está el sol Mi sombra va dando vueltas entre el humo y el sudor Toda la pista está llena, hay un millón de siluetas en acción Las luces son como estrellas en cada canción ¡Es imposible! Baila, baila, baila en los pasillos, baila, baila, que en la pista ya no hay sitio Baila, baila, baila en los pasillos, baila, baila, que en la pista ya no hay sitio La barra es otro planeta Pido una copa, imbécil, ve un robot Si bebo más de la cuenta, es por el calor Siento descargas eléctricas, desde los pies hasta el corazón La batería me deja fuera de control ¡Es imposible! Baila, baila, baila en los pasillos, baila, baila, que en la pista ya no hay sitio Baila, baila, baila en los pasillos, baila, baila, que en la pista ya no hay sitio Baila, 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 baila en los pasillos, baila, 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 que en la pista ya no hay sitio Baila, 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 baila en los pasillos, baila, 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 que en la pista ya no hay sitio Baila, baila, baila en los pasillos, baila... En la pista ya no hay sitio, baila, baila, baila en los pasillos, baila.